Dice la negra Martina que brinca por los palacios, cayó dentro de una olla de bandazo entre las mallas. De bandazo a ella, de bandazo, de bandazo a ella, de bandazo. Ay, que de bandazo, de bandazo, la negra Martina cayó en la malla, de bandazo. De bandazo a ella, de bandazo, de bandazo, de bandazo, de bandazo, de bandazo, de bandazo. He tocado todo el día, buscando entre los palacios, a ver si aquí en la carilla, pero todo fue un fracaso. De bandazo a ella, de bandazo, de bandazo, de bandazo, de bandazo, de bandazo. Ay, que de bandazo, de bandazo, la negra Martina que brinca por los palacios, cayó dentro de una olla de bandazo. De bandazo, baile, de bandazo, de bandazo, baile, de bandazo. Cuando gritos la recuerdan, cuando recorres palacios, cuando se cayó en la olla de la malla paso a paso. De bandazo, baile, de bandazo, de bandazo, baile, de bandazo. Ay, que de bandazo, de bandazo, la negra Martina cayó en la malla, de bandazo. Me dicen lo que la vieron, me brito por los palestinos Allá en la mesa de espinas del lado ya paso a paso Me van dando a ella, me van dando 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 Levantazo, baila, levantazo Levantazo, baila, levantazo Ay, que levantazo, levantazo Sobe un pedazo, que me hizo la nación Levantazo, baila, levantazo Levantazo, baila, levantazo Ay, que levantazo, levantazo La negra mañana cayó en la malla Levantazo, baila, levantazo Levantazo, baila, levantazo Levantazo, baila, levantazo Levantazo, baila, levantazo Estuvo a la defensiva Y no se dejó matar Esa es la negra Martina Que era brava de vergar ¿Cómo? ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!